A partir de ahora, disfrutarás de la mejor música de Reynaldo Armas, mezclado por DJ Landrix Martínez. Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. No importa que ya no tengas aquel rostro encantador, una diadema de garzas y una linda rumazón. Al fin te añoro la junita de mis sueños, porque también mi caballo con tus aguas se bañó. Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio, el caro y el barotar que había cerca del tapón. Son tantos años que han pasado como el viento, pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón. Mi amigo el camino me regaló contigo. La ternura, la frescura de un ambiente natural. Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Se apagarían las estrellas y con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad. El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Ponme la mano en el pecho para que caigas en cuenta del amor grande y bonito que está tocando a tu puerta esperándome por Dios que algún día te compadezcas de un corazón amoroso que reclama tu presencia. Gracias le doy a cupido por herirme con su flecha. Gracias también a tus padres y a la gran naturaleza por colmarte de virtudes cual símbolo de pureza o un encanto de luna y un tonaire de princesa. Dame tu amor mujer que lo necesito del mismo modo ya tendrás tu recompensa dámelo todo que no se te olvide nada tendrás a cambio mi honestidad y franqueza unidos al gran cariño en honor a tu grandeza. Dame la prueba de tu amor con un besito tan exquisito de tu boquita de presa puedo llevarte a un mundo maravilloso donde los hechos valgan más que las promesas y serás mi compañera hasta el fin de mi existencia. Arba, Cuatro y Maracas, música de Venezuela para el mundo Al pie de la cordillera como gavioza sin rumbo me detuve en el camino para escribir la canción que me inspiró su hermosura Muchacha de San Cristóbal la de mirada serena su sonrisa es el marfil y su encanto la cascada que me brinda la ternura una mañana de noviembre allá en el cerro dormitaba la montaña entre neblina sus caricias me embriagaban con locura paraíso sin igual la tierra andina rosal de mi esperanza, rosal de inspiración linda criatura me ha robado el corazón linda criatura me ha robado el corazón vas a llorar, yo sé que vas a llorar al no poder encontrar quien te lleve la corriente vas a sufrir, renegar y maldecir al acordarte de mí yo que fui tan complaciente vas a llorar, yo sé que vas a llorar al no poder encontrar quien te lleve la corriente vas a sufrir, renegar y maldecir al acordarte de mí yo que fui tan complaciente es el juego del amor hoy no pudiste ganar no olvides que en el azar siempre hay un perdedor es el juego del amor hoy no pudiste ganar no olvides que en el azar siempre hay un perdedor no olvides que te lleve la corriente que te lleve la corriente si te lleve la corriente hermosa yo no limpio tu abrí Te andan buscando como a palito el romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia, por el momento lo que te toca es correr. Porque así como hay un cielo, hay un infierno también. Te andan buscando como a palito el romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia, por el momento lo que te toca es correr. Porque así como hay un cielo, hay un infierno también. A tu destino se le acabó la bonanza, sus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. Música Señora que bien se ve, perdón el atrevimiento, pero tenía que decirle que usted a pesar del tiempo sigue siendo la señora que ablanda mi sentimiento. Que diera yo por tener de usted el consentimiento, el cunde amor de su boca, el rigor de su aposento, pero usted aún es ajena y eso es lo que más lamento. Música Por prudencia y respeto debo confesarle, me declaro cobarde y esa es la razón. Por la que aún amándola, reprimo mis impulsos, sabrá Dios hasta cuando soporto este dolor. Música Y no la olvidaré, que no la olvidaré, jamás la olvidaré, aunque se despedace mi pobre corazón. Una mujer me trajo al mundo donde vivo, si una mujer me mata, bendito sea el Señor. Música Música ¿Y qué es lo que quieres? Que vienes de nuevo a buscarme, no entiendo el motivo que te hace volver por aquí. Tú sabes muy bien que la rosa que yo cultivaba, tu olvido y el sol la mataron ayer en el jardín. Tú no quisiste regarla nunca y ella se ha muerto triste de tanto sufrir. Ni siquiera la mañana con su caricia quiso abonar su raíz. Música Música Al control de las mezclas, DJ Landrix Martínez. Desde la cordillera, municipio Colón, de Estado Zulia. La quiero y que si ella es pura como el viento, la quiero y que si ella me quiere también. La quiero y que como el mar quiere a la arena, la quiero y quien se podría interponer. Música Es que yo la quiero tanto y ella se hace querer, como el viento y la montaña cuando quiere amanecer. Música No me pidan que la olvide, porque no la olvidaré, nada más la quiero a ella, sin ella me moriré. Música 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 Usted me va a perdonar, si alguna vez me ofendí. La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín, usted me va a perdonar, señora, si alguna vez me ofendí. Música La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín, usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Música Y son las cosas que no puedo permitir, es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Música Indio me dice la gente, y para mi es un honor, soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida, de acuerdo a la situación, no tolero la injusticia, porque me causa dolor. Música Debe ser porque en el cuerpo, solo tengo corazón. Música Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras, pero no se resignó. Música Combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Música Escríbenos a través de la red, en Facebook, conocido como Landrex Martínez. Música Indio me dice la gente, es porque hay una razón, criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Música Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color, cuatro hermanos piel canela, más yo que soy el menor. Música De una misma descendencia, y una misma religión. Música El campo donde nacimos, nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color, detalles que siendo humildes, no se mustian con el sol. Indio me dice la gente, romántico trovador, musa que pasa sonriente, endulzando una canción. Música Pero si ellos comprendieran, que ser indio es mi pasión, que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón. Música Amarrarían de mi esencia, cual si fuera un botalón. Música Indio por haber nacido, indio por ser como soy, criollito como la palma más valiente que el cardón, y orgullo para una raza que no tuvo condición. Música 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 Conduélete, voy a rezar porque no nos abandones Consúltalo con Dios y por favor que no descarte nuestro nombre Vestido azul de cielo y mar sin media y sin genuflexiones Y porque ahora la están mirando a través de sus errores Si pensándolo bien, el casamiento fue un invento de los hombres Gracias por ver el video